Antes no me faltaba nada, vivía en una casa grande con mis padres, mi cole, pero se petó la burbuja inmobiliaria y mi padre empezó a no estar estable, se hundió y encima mi madre murió y ya todo fue mal. Siempre cenamos lo mismo, yo cuando llego del cole siempre como lo mismo, mi madre no tiene tiempo y falta dinero, así que hace lo que pilla. Antes tenía mi propia habitación, pero ahora vivimos con mis primos, somos siete y dormimos en la misma habitación, los más pequeños duermen con mis padres. Antes de la crisis muchas familias ya pasaban por dificultades, pero el nuevo informe sobre la vulnerabilidad de la infancia atendida por Cruz Roja, identifica que la crisis ha supuesto un antes y un después en la vida de muchos niños y niñas. Lo sabemos porque se lo hemos preguntado a más de 5.000 participantes en el programa de promoción de éxito escolar de Cruz Roja, en el que se atiende anualmente a más de 70.000 niños y niñas en todo el país y que han reflejado dificultades como estas. Pero dicen más. El desempleo es el mayor de los culpables. El 62% de los niños y las niñas encuestados identifica el paro como la causa de las dificultades económicas de sus familias y no van desencaminados. En gris, los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2016. En rojo, la opinión de los chicos y chicas. Sienten la escasez, los cambios en su forma de vida y lo notan en casa. La mitad de los niños y niñas dicen no tener dinero para vivir bien. Uno de cada diez no realiza de forma regular las tres comidas principales del día. Muchos afirman no tener un dormitorio propio. El 40% señala que no puede ir al dentista. Cerca de la mitad de los niños y niñas de 8 a 11 años reconoce que pasa frío en casa. Además del desempleo, la pobreza laboral y una protección social insuficiente, dibujan una realidad de privaciones y desigualdad para los niños y las niñas. Cerca del 10% dice haber perdido la beca de comedor. Y el 40% no realiza ninguna actividad extraescolar. Las excursiones son caras. Yo no puedo ir a todas. Es injusto. Algunas cuestan entre 160 o 180 euros. Hoy he quedado con mi abuela para que me dé 120 euros. El problema es que no tengo mucha ropa y siempre voy con la misma. En el colegio me llaman muerto de hambre y eso a mí me quema por dentro. El estudio también analiza cómo van en la escuela. El 31,5% de los chicos y chicas encuestados no están en el curso que les corresponde. Más de un tercio afirma que ha sufrido o ejercido violencia alguna vez en el ámbito escolar. El 16% de los adolescentes afirman sufrir o haber sufrido acoso escolar. El 26% se siente solo, aislado o incomunicado, es decir, discriminado. Los niños, las niñas y las familias que sufren la pobreza, la privación y la discriminación hoy tienen mayor riesgo de exclusión mañana. La transmisión intergeneracional de la pobreza puede aumentar las situaciones de desigualdad en su futuro como personas adultas. A pesar de todo, los niños y las niñas encuestados muestran un estado emocional positivo, muchas veces relacionado con el optimismo vital propio de su edad y mayoritariamente son felices. Tienen una opinión buena o muy buena de su vida y están satisfechos con el cariño que reciben. En Club Roja conocemos el enorme esfuerzo que los niños, las niñas y sus familias realizan día a día para salir adelante y estamos a su lado para ayudarles a superar barreras y mejorar su relación con el entorno. Trabajar por la igualdad de oportunidades y en la defensa de los derechos de la infancia es nuestro compromiso. Gracias. Gracias.